Hola, cuarto grado, soy Miss Nancy con tu test review. Hoy estoy un poco triste porque mi programa para grabar la clase está un poco averiado, así que no voy a poder aparecer en pantalla, pero no es necesario que aparezca en pantalla porque hoy vamos a hacer el review para realizar tu cuestionario para tu examen del segundo trimestre. Este cuestionario puedes entregarlo de dos formas, puedes imprimir las páginas y contestarlas o también puedes copiarlas en tu cuaderno si no tienes impresora y contestarla. Este cuestionario no se puede entregar de manera digital porque en el examen anterior tuvimos un par de problemas, así que solamente se puede entregar con fotografías en Google Classroom. So, tienes que tener a mano tu cuestionario para poder ver esta clase y que resolvamos juntos y estudiemos para tu examen. Vamos a ir a la primera página que es la página número 26 que vamos a utilizar para contestar la primera parte. En esta página teníamos que escuchar el track number 12, el track número 12. En tu examen, el track está en forma de video en donde vas a poder ver a los personajes de este track para que te sea más fácil contestar las preguntas. Puedes reproducir ese video cuantas veces necesites para contestar estas cinco preguntas de esa parte del examen. ¿Ok? So, vamos a escucharlo ahora juntos para contestar también el cuestionario. Track 12 Let's talk about what we do in the afternoon. What do you do in the afternoon? Ok, Morris. Este es el niño de acá. Vamos a poner atención. I read comic books. Thank you, guys. What about you? Does Morris swing in the afternoon? Morris nada en la tarde? No, right? He read comic books. Entonces, aquí la respuesta es no, he doesn't. Vamos a ver si me aparece acá. No, he doesn't. What do you do in the afternoon? I am free. Ok, this is Laura and she swims. So, la respuesta es yes, she does. Very good, Morris. And you, Lucy, what do you do in the afternoon? I like swimming too. Ok, la pregunta es, does Lucy paint in the afternoon? No, acaba de decir swim. So, la respuesta es no, she doesn't. That's great. Rose, what do you do in the afternoon? Ok, does Rose fly in the afternoon? Yes, she does. How do you fly, Rose? I do your stuff. And you, Charlie, what do you do in the afternoon? I paint. I want to be a painter. Ok, Charlie dice que paint because he wants to be a painter. Y aquí la pregunta es, does Charlie read comic books? No, he doesn't. Ok. So, estas son las respuestas que se colocarán en tu cuestionario y las respuestas que verás en tu examen. Debes seleccionar la respuesta correcta según el audio. Ok. Vamos a movernos ya a la página número 38, que era en donde teníamos que unir los inicios de las palabras con sus finales. Entonces, para el caso teníamos flying, flying, inside, inside, ok. Teníamos, this is, oh, like this, está un poco difícil. Ok. Planting. Aquí teníamos sunny. Aquí teníamos windy. Ok. Acá teníamos outside. Si te fijas, el inicio de la palabra es amarillo y el final es naranja. Ok. And cloudy, que está por acá. Oh, and catching también, que se me estaba olvidando. Entonces, las palabras eran flying, planting, inside, sunny, windy, outside, catching, and cloudy. En tu examen, yo solamente te he puesto las primeras letras, así como acá, in, y te he puesto unas rayitas que indican cuántas letras le hace falta esa palabra. Para el caso inside, le hacen falta cuatro, vas a ver cuatro rayitas en la parte de abajo. Uno, dos, tres, cuatro. Ok. So, this is page 38. En tu cuestionario te pido que escribas lo que le hace falta al inicio de la palabra. And that's all. Ok. Vamos a movernos ya a la page 40. Aquí no hay necesidad de escuchar el audio porque es la tabla del nueve. Ok. Nine times one, nueve por una, equals nine. Nine times two equals eighteen. Nine times three, equals twenty-seven. Nine times four, equals thirty-six. Nine times five, equals forty-five. Nine times six, equals fifty-four. Nueve por seis. Nine times seven, equals sixty-three. Nine times eight, equals seventy-two. Nine times nine, equals eighty-one. And nine times ten, equals ninety. Ok. Esto también está en tu cuestionario. So, esta segunda parte también está en tu cuestionario. Vamos a representar con dibujos y con la operación matemática este problema. There are nine bags of cookies. Nueve bolsas de galletas. Each bag has four cookies. Cada bolsa tiene cuatro galletas. How many cookies are there? Ok. Es una multiplicación. Nueve bolsas por cuatro galletas. Nine times four, equals thirty-six. There are three rows of apples in the fruit store. Hay tres filas de manzanas en la tienda de fruta. Each row has nine apples. Cada fila tiene nueve manzanas. How many apples are there? Nine times three, equals twenty-seven. Vamos a colocar las manzanas. Ok. Y la última. There are nine boxes of eggs. Nueve cajas de huevo. Each box has six eggs. Cada caja tiene seis huevos. How many eggs are there? Nine times six, equals fifty-four. Ok. Oh, me faltaron manzanas. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Con seis huevos. Ok. And page forty-two. Vamos a unscramble the questions. Hay que ordenar las palabras para completar las preguntas. Ok. La palabra aquí, whether what's like that, is what's the weather like. Number two, windy is day, it's a, is it a windy day? Number three, is it a sunny day? Number four, what are you doing? Number five, what time is it? And number six, what are you wearing? Vamos a hacer un review del vocabulary de la unidad número tres. En tu cuestionario te pido que dibujes algunas de estas palabras. Y de la unidad tres y de la unidad cuatro, te pido que le pongas el nombre a algunas imágenes. So, afternoon, baseball, comic books, do chores, evening, grandparents, morning, soccer practice, watch and weekend. Y la unidad cuatro, catching a butterfly, cloudy, flying a kite, insects, inside, which means adentro, leaves, outside, que significa afuera, planting, sunny and windy. So, good luck everybody. See you soon. Well, see you in next class. Bye.